Bien, vamos a esta hora a poner para ustedes a escuchar una rueda de prensa de Adolfo Superlano contra Freddy Superlano. Esto como parte de estas actividades que tienen que ver en materia electoral con los representantes de las oposiciones de Venezuela. Un supuesto acto de corrupción. Está inmerso este ciudadano que está denunciando a Adolfo Superlano a través de esta rueda de prensa. Y más adelante también vamos a leer un material que viene directamente desde la red social del Tribunal Supremo de Justicia. Pero vamos a reponer de meato la rueda de prensa de Adolfo Superlano. Nosotros queremos manifestar en primer lugar de que en plena campaña electoral, en pleno inicio de la campaña electoral, denunciamos, ¿verdad? Ahora, denunciamos serias irregularidades en torno a la inscripción de candidatos que tenían antecedentes delictivos, incluso que estaban inhabilitados administrativamente. Y no entendemos por qué la Junta Electoral, la Junta Electoral Regional, inscribió a candidatos con ese portuario. Hoy venimos nosotros a manifestarles a ustedes y al pueblo de Varina y a esos 280 mil electores que sufragaron, que hemos introducido un recurso, o mejor dicho, una acción de amparo constitucional con medida cautelar el día viernes ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Para que sea ella la que se aboque a determinar el por qué a esta altura no tenemos los escrutinios. Y en segundo lugar, también a manifestar que hemos introducido este amparo puesto que existe el riesgo de una persona inhabilitada administrativamente para ejercer cargo público, genere una situación insostenible en el Estado de Varina. Eso le solicitamos al máximo tribunal se pronuncia ante esta situación que precisamente es la defensa de los electores y de sus derechos humanos elementales establecidos en la... Puede llevarnos también, puede traer como consecuencia de que se tenga que exigir la repetición de las elecciones en el Estado de Varina. Entendiendo que el proceso fue muy cerrado a nivel de gobernaciones y a nivel de consejo legislativo regional, ya que no sería así para las elecciones, alcalde, porque los resultados están bien definidos, bien definidos, ¿verdad? Y uno se pregunta si dieron esos resultados porque no se dieron los otros. Esto tiene por supuesto una respuesta política de nosotros, que no creemos en ese estatus quo establecido por el oficialismo representado en Argen y Chávez y no creemos tampoco en ese estatus quo establecido también y conducido por el señor Freddy Superlán. Y dijimos en aquella oportunidad que luego de terminar el proceso íbamos a señalar responsable. La cúpula de JL4 se repartió a dedo las candidaturas alcalde en todo el Estado de Varina y ahí están los resultados. De manera pues que esa cúpula es la responsable con Freddy Superlán de los resultados que tenemos hoy a nivel de gobernación. De manera pues que esta fuerza de mi unidad con COMPA insurge como el relevo político, insurge como una gran fuerza cargada de entusiasmo, cargada de voluntarismo. Y por supuesto también con gran entusiasmo para abordar los procesos y los retos que tenemos por delante. Y por supuesto entendemos la lectura que nos están dando los electores en el Estado de Varina. Y por el otro lado quienes también utilizaron recursos, lo dijimos en aquella oportunidad, recursos de monómeros, recursos de la industria petrolera, sisgo. Y recursos, por supuesto, provenientes del occidentalismo, en este caso de TUM. Y nosotros en esa oportunidad exigimos que se investigara la proveniencia de esos recursos. Y la Junta Electoral Principal hizo caso omiso aquí en el Estado de Varina. E inscribió con portuarios delictivos y con restricciones para administrar la cosa pública en el Estado de Varina y los inscribió. Hoy estamos solicitando al máximo tribunal de justicia del país que revise esa grave situación que puede derivar en conmoción social. Los varineses lo que queremos es paz, los varineses lo que queremos es tranquilidad, los varineses lo que queremos es prosperidad. Los varineses lo que queremos es que quienes hoy obtuvieron victorias parciales se dediquen a resolverle los problemas, sobre todo de los servicios públicos, a los ciudadanos del Estado de Varina en las diferentes alcaldías. Y por supuesto que también, ¿verdad?, emanen decisiones de tranquilidad, que deriven en decisiones de tranquilidad de nuestro Estado. ¿El viernes a las cuatro de la tarde, exactamente en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral? Y esperamos, ¿verdad?, ya fue aceptada, admitida, la decisión, ¿verdad?, el recurso que se introdujo. Ahora falta la decisión, esperamos por la decisión del Tribunal Supremo que se pronuncie en torno a la situación de Varina. Bien, en torno a este tema, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado a través de la red social Twitter y su cuenta. Vamos a ponerlo de enmediato en pantalla para leerlos. A continuación, sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordena al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a gobernador del Estado, Varinas. Vamos a leer el comunicado que acompaña esta publicación. Sala electoral del TSJ ordena al CNE suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a gobernador de Varinas. Fecha 29 de noviembre de 2021. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar por el ciudadano Adolfo Ramón Superlano, titular de la cédula de identidad 4.262.374, por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio, previstos en los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en los hechos públicos y notorios relacionados con el clima de tensión entre las militancias políticas que hacen vida en el Estado, Varinas, así como la remisión de la Junta Electoral Regional de las actas de totalización a la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral CNE. Agrega a la sentencia número 78-2021, en ponencia conjunta de las magistradas y el magistrado que integra la sala electoral, declarar que ante la exposición del accionante con respecto a la supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales contra el ciudadano Freddy Superlano, los cuales cursan ante los órganos competentes del Estado, y se deja constancia que cursa el expediente del oficio de remisión de la resolución número 0100-000334, suscrita por el ciudadano Contralor General de la República, donde el ciudadano Freddy Francisco Superlano Salinas, titular de la cédula de identidad 12.555.398, se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público. Asimismo, la decisión señala que se declara procedente la solicitud cautelar, en consecuencia, ordena al CNE la inmediata suspensión de los procedimientos y procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación del CNE respecto de los candidatos al cargo de gobernador o gobernadora del Estado, Barinas, en el proceso electoral celebrado el 21 de noviembre del año 2021. En esta circunscripción electoral, hasta tanto, se decida el fondo del asunto. Se ordena notificar al Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la República, y al presidente del Consejo Legislativo del Estado, Barinas.